No es la primera ni segunda, sino la cuarta vez que esta casa de apuestas de Villa María del Triunfo se convierte en el blanco de la delincuencia. El último asalto se registró el martes a las 7 y 33 de la noche, cuando este delincuente ingresa al local Sportium, aprovechando que la trabajadora se encontraba sola. La joven, al darse cuenta que se trataba de un nuevo robo, esconde rápidamente su celular como si estuviera preparada. Ante las amenazas del criminal, decide entregar todo el dinero de las ganancias del día que bordean los 1.500 soles. Siempre en la tienda tenemos un monto porque también pagamos, aunque no haya clientes, siempre hay que pagar premios, entonces siempre es un monto más de mil, siempre. Que no es un día, que es hace 15 días, entonces ya, para nosotros y para las mismas chicas es bastante, que vengan a trabajar con miedo, realmente es preocupante para ellas, para sus familias. Lo que indigna aún más a estos trabajadores no es sólo la pérdida de dinero, sino que la policía, pese a tener acceso a esta cámara de seguridad interconectada con la comisaría, no actuó ante este robo que los ha obligado a pensar en cerrar su local. Nosotros ya hemos hecho todo lo posible, hicimos la cámara, nos sugirió a la policía poner la cámara, es una inversión de parte de la empresa, para que pueda haber una actividad rápida de acción y los continuos robos y el cero patrullaje de la noche, lo más probable es que se cierre. Nos hemos dado todo lo posible, las mismas cajeras no se van a sentir seguras y cuando vienen igual están así, entonces lo más posible es que tengamos que cerrar. Pero en esta zona son más negocios que también han sido blanco de estas bandas delictivas, que siguen actuando con impunidad ante la inoperancia de las autoridades. A mí también una vez me robaron acá en la puerta, pues, ¿no? Y fui a poner mi denuncia a la comisaría y la comisaría tenía que esperar tres horas para que me hace femenino y al final no lo hice porque demoraba. Con una pistola me, pues, la primera vía, pues, me quitaron mi cartera. Incluso estos delincuentes también roban alimentos de primera necesidad. A mí me han robado, este, verduras o a veces me roban abarrotes, vienen con pistola, tienen que, seguridad, necesitamos acá, pues, tenemos que darle nomás todo lo que vendemos desde el día también. Sí, porque vienen con pistola, te meten la cabeza, te agachate, todos los clientes se escapan. Entonces, tenemos, por un miedo, tenemos que darle nomás las mercaderías. No hay patrulla, ves en cuando, me entra y se va. ¿Y han pensado tal vez en atender a puertas cerradas? Sí, puertas cerradas, sí, por eso hay veces temprano nomás nos vamos, las ocho, es nomás las seis, es cinco nomás trabajamos porque hay silencio y a la calle. Ahora esperan que ante sus denuncias la policía y serenazgo acuda a la zona para atender sus reclamos.